Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Murtzahn, bienvenidos a Pocmoniberia Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cómo podéis conseguir una piedra lunar que hay oculta por aquí, cerquita de la ciudad de Murcia Bueno, como acabo de decir estamos en Murcia desde el centro de Pokémon vamos a salir por aquí pasamos el río seguimos bajando, bajando, bajando importante, necesitáis un Pokémon que sepa corte, ¿vale? para ir a donde vamos estamos aquí en esta ruta, vamos hacia la izquierda y aquí usamos corte que es el sitio que os digo para el que necesitáis al Pokémon en mi caso, Big Tribble usa corte aquí veis las vallas nuevas que han puesto, que las podría coger pero bueno ahora mismo me da igual, no será el fin del vídeo, hablamos con este tipo dice, Hacho, se me ha caído una piedra evolutiva por aquí, ¿me ayudarías a buscarla? pero vamos todo recto aquí, en este sitio, veis esta montañita justo en el medio Molzán encontró piedra lunar tenemos ahí la piedra lunar oculta para que evolucionéis a vuestros Pokémon y ahora tenemos dos opciones hablar con él y darle la piedra o quedárnosla si hablamos con él y se la damos pues nos va a dar la opción de que leemos nuestro teléfono y dice que si le damos el teléfono va a hablar con... nos vuelve a llamar si pierde algo entonces no sé si influirá en un desarrollo posterior de la historia o qué de hecho vamos, voy a enseñaroslo para que lo veáis esta es de suerte, la he encontrado ah, sí la buscamos por aquí ¿veis? o sea, os lo voy a entregar solo para que lo veáis piedra lunar Molzán entregó piedra lunar muchas gracias salta a la vista que eres buena persona toma, te haré mi número de teléfono por si algún día vuelvo a perder algún objeto tener a quien acudir para que me ayude se registró, acordo cabrón el pokeguía vale, yo no voy a guardar la partida chicos ahora volveré fuera de cámara y me cae la piedra pero básicamente es para que veáis que podéis conseguir la piedra así para evolucionar a vuestros Pokémon no sé si tenéis un Playfairy un Nidorino un Nidorina no sé al que sea que evoluciona con la piedra lunar o sea, podéis coger y usarla podéis guardarosla y esperar por si acaso o podéis dársela ya directamente yo lo voy a hacer la cogeré y me la quedaré guardada no lo usaré de momento por si en el futuro dársela te da algún beneficio que el tío te haga y te diga oye, tengo un Pokémon para ti o he encontrado otra piedra yo qué sé como no tenemos ni idea yo me la guardaría esperaría y ya se verá qué pasa pero bueno la podéis usar os la podéis dar sin más lo que vosotros queráis muchísimas gracias por verme espero que os haya servido la ayuda del vídeo podéis comentar podéis apoyarlo con un like os animo a que os suscribáis a los nuevos y nada más un saludo y hasta la próxima chao chau 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 chau